hacer esto así sin... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! Quería mirar las opciones. Bueno, ahora las miro. Si me dejan, claro. Porque a lo mejor ni funciona. Porque me ha dicho no, no, no. Me ha dicho el juego... ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué leñaso! Es súper nuevo, ¿eh? Me ha dicho el juego... Tu Mac parece que es un poquito viejo. Mándalo a tomar por el culo porque esta aplicación se te va a ir a la puta. ¿Cómo la abras? ¿Qué pasa? Que verás. Verás. Pulsa intro. ¡Hostias! Y bájale vos. ¡A la mierda! No sé si se escucha súper fuerte o soy yo sola. ¡Ah! ¡Hostias! Que no... Vale. No, no puedo... No puedo salir de aquí. Vale. Sí, porque la pantalla no está... No está centrada. Quiero... Quiero ir hasta aquí. Hola. Déjame ir. No me deja. Sin perfil. Sin perfil. Esta es cámara súper nueva, ¿eh? No me deja ni modo los botones, tío. Es esto mentira. Vale. Está poniendo un perfil. No sé ni poner mi nombre. Bien. Voy a ponerlo entero, pero... Se escucha súper fuerte, colega. Hiper mega fuerte. Emocionas, por favor. Gracias. Sonido. Sí, gracias. Podemos llenar música. Bájale, bájale, neno. El fondo. Vale. Señora, no sé cómo van los aspectos de sonido. Ni de la voz. Creo que... A la mitad... Está bien. La voz es un poquito más alta. En esto. Un poquito abajo. No quiero olvidar. Vale. Supongo que se guarde. Imagen. Más creo que no se puede. Vale. Gamma. Nivel gráfico normal. Sí, porque alto me van a mandar a tomar por el culo, seguramente. Autodetstone de nivel gráfico. Sí, por favor, gracias. Normal. Se va bajando O sea, no sabéis Que puta mierda Ay Dios Pantena de perfil Ahora se vuelve a eliminar Muy bien Normal Difícil, fácil Controles Te queda de ratón Ajuste de los controles Cámara, invertir, cámara no Supongo que volveré A esto Sin seguridad del ratón Sin seguridad de las cámaras Es que esto no lo sé, hasta que no me ponga a jugar No tengo ni sola idea Por ahora parece que va bien Me fío Me fío de esto Y le voy a A Banti Venga, va Venga, va Copón Ya, quería ponerme el esto Pero no puedo, tío A ver si hago esto Así salgo enteramente, ¿no? O sea, si quiero Si Si quiero moverme a la otra pantalla Tengo que salir Pues me da por culo Tiene que tener una Sí A lo mejor tendría que tener Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora lo contesto yo solo A mí Gracias Buah, tío Yo quiero emotes Chachis Quiero emotes chachis Colegas, ¿pero por qué? Vale, vamos a ver Esto lo tengo que poner Aquí Porque si no No veo nada ¿Te metes o no? Chachos Gracias Joder, lo que le ha costado A la virgen Vale, ¿y si esto lo hago? No Pues, ¿por qué tiene este marco? Este marco Esto Todo esto de aquí Es que no sé si lo veis En plan de Por aquí ¿No ves que se va el ratón? ¿Lo veis? ¿Veis por dónde se va el ratón? ¿Que hay un cacho negro? ¿O no hay nada? ¿O está bien centrado? Porque Esto es muy raro Porque la pantalla se me ve así Y me parece Rarísimo ¡Ah, copón! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, qué idiota! La virgen Vale, ya está Esto es lo que tiene Eso Es lo que tiene Estar probando Con un hardware Bueno, con un software Que No tienes ni puñetera idea De cómo funciona Pero ni puñetera No tienes ni puñetera idea Cero Cero patatero Venga, otra vez Por favor Que se ha quedado La configuración Que he puesto Bueno, parece que sí Igualmente Vamos a mirar Vale Parece Que Se ha Guardado Esperemos Que sí Se haya guardado Le he bajado La sensibilidad El ratón Estoy por bajarle más A la música Es que la escucho súper alta Yo tengo feedback Si no tengo nadie que lo escuche Pues me toco la flor Tutorial Venga Que cojones Si esto te prueba Ahora mismo me pongo a jugar a Michael Le den por culo Detrás de las camas Detrás de las cámaras Me llamo David Cage Soy el guionista y director de Fahrenheit Debería saber unas cuantas cosas antes de empezar Te presento a mi amigo Bob A quien controlarás mientras aprendes Empecemos con algo sencillo Muévete hacia la marca del suelo No Es Es Vale Venga vamos Hacia aquí Wow Creo que están los controles invertidos O sea Creo que están normales Yo soy Yo soy una invertida Yo soy una invertida Mayúscula para correr En serio con el meñique Te cago en vuestra puta Ya Mira que atleta Perfecto Ya sabes moverte También tienes que ser capaz de observar lo que te rodea Para hacerlo Controlarás las cámaras directas Exactamente Venga Inténtalo Hostia puta No 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 ¿Sabes qué pasa? Estoy acostumbrado a los controles de Minecraft Por lo tanto También puedes mirar a tu alrededor Para ver lo que quieras Ajá Oh Eso es una garrapierna gigante La nave está tanto guapa David David Vale Ahí está en primera persona No obstante En Fahrenheit No vas a limitarte a mirar a tu alrededor También tendrás que relacionarte con el entorno Ve hacia la puerta Joder ¿Ves el símbolo de la parte superior de la pantalla? Sí Indica el movimiento que tienes que realizar para ejecutar la acción Hazlo despacio para sentir que controlas el brazo de tu personaje Adelante El botón izquierdo del ratón Y realiza el movimiento Guay 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 Farenheit cuenta consecuencias de acción donde la vida de tu personaje correrá peligro Será mejor que te lo explique antes de que te quedes solo Espaldera No me acordaba que se llamaba así Oiga Señor David Yo esto Lo recortaba que no tenía que hacer tanta cosa Sube Cuando aparezca este símbolo en la parte superior de la pantalla Querrá decir que tu personaje tiene que hacer un esfuerzo físico Ya verás Tú también te cansarás Uy Me canso un montón Mira, mira No está mal Probemos algo un poco más difícil En Farenheit te vas a enfrentar a todo tipo de peligros Y si quieres sobrevivir Tendrás que mantener la calma y disponer de buenos reflejos Veamos cómo funciona Verás tú Eso pasa si no tienes buenos reflejos Inténtalo de nuevo Ay, me van a matar mil veces, chaval Cursor 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 a la de Ah Has vuelto a fallar Pero tiene que dar igualmente Tío, a la A Jolera Pursor a las cenas en cuanto aparezca Prueba otra vez También puedes mantener pulsado el botón izquierdo del ratón Para hacer un movimiento Jolera, le estoy dando Has vuelto a fallar Prueba otra vez Bueno, pues Moriré 20 millones de veces Has vuelto a fallar Prueba otra vez Y hacer un movimiento con el ratón Has vuelto a fallar Prueba otra vez De al lado derecho Ha sonado algo, ¿verdad? Has vuelto a fallar Prueba otra vez Qué pesado eres Pero si le he dado Has vuelto a fallar Prueba otra vez No Vamos a ver Tienes que dar a todo al mismo tiempo Vale Veo que ya la has cogido el tranquillo Bueno Pasemos a otra cosa En Fahrenheit También puedes elegir lo que quieres decir Es mucho más cómodo Vamos a probar ¿Qué piensas de mi amigo Bob? Que no tiene ojos Eh, Bob ¿Has oído? Vale Ya veo que te manejas con los diálogos Mentira En Fahrenheit Solo dispondrás de un periodo de tiempo limitado Para decir Me quería dar al otro Será mejor que pienses deprisa No sé cómo se habla Hablemos ahora de tu salud mental Mal Con esto mal En Fahrenheit Tus acciones modifican el estado psicológico de tu personaje Cada vez que cambie Aparecerá en pantalla este símbolo Cuida a tu personaje Si no quieres que se deprima Se suma en la locura O incluso se suicide Casi se me olvida algo importante En Fahrenheit tendrás que controlar a todos los personajes principales Ten cuidado Todas las acciones incidirán en la historia Te recomiendo que pienses antes de actuar Ya está Te he contado todo lo que sé O casi todo Aún tendrás que descubrir muchas cosas Pero te dejaré que te sorprendas al encontrarlas Te toca jugar Pero ten cuidado Estás a punto de entrar en un mundo Donde todo es posible Voy a morir tantas veces Tantas veces Tantas veces Voy a morir un montón Voy a morir un montón Lo que parece ser Lo que parece ser Yo solía ser como tú Creía en la humanidad Los periódicos Los anuncios de jabón La política Y los libros de historia Pues no Yo nunca he creído Pero un día el mundo Pero un día el mundo te da una patada en la boca Y no te queda más remedio Que ver las cosas tal y como son Me llamo Lucas Kane Mi historia es la de un tipo corriente Al que le sucede algo extraordinario Tal vez se suponía que tenía que suceder Quizás tuviera destinado a ello O fuera mi karma O lo que sea Hay una cosa que tengo clara Nada va a volver a ser igual Pues este juego tiene más años que el sol En primavera Uy 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 Tironcitos Tironcitos Todo comenzó aquí mismo ¿Dónde sino? Nueva York Capital del universo El tablero de ajedrez elegido Uy 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 Bus De voz, de sonido Bien Perfecto Lo que yo quería Dame tres Bueno Bonita la secuencia El año que No me acuerdo Tío Del año Tío Creo que es De 2008 No Es de antes Deja de tocarte la mina Cochino No me acuerdo De nada De este juego Lo jugué En su día Hace millones de años En la consola De un amigo No tenía ni la pega No tenía ni la pega Hostia Tengo que matar Tengo que matar Ah no Mata a él Si mata a él Solo bien Pero no te ensañe El muchacho O sea que este El muchacho Está poseído Con un señor Encapuchado Y lo cuelo Hace 15 Hace 15 Aniversario De este juego Y mola mucha Y me dice ¿De cuándo es? Hace 15 No voy a echar cuenta No voy a echar cuenta Ya ves ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Cómo no te das cuenta? De cuándo es Ese cuervo Tiene las patas Esfermas No quería Era como un sueño Ya, ya Eso dicen todos Uh, baño Mixto Hay un policía Rápido Tengo que Tengo que salir de aquí Antes de que entre alguien Hay una ventana, ¿no? Flower Cuando aparezca este icono En la esquina superior derecha De la pantalla El progreso Se guardará automáticamente En disco duro Venga, va Por la ventana El chumacho Por la ventana ¿Cómo que no puede salir por ahí? Pues Pues Baby Poquita cosa hay, ¿eh? ¿Por el bate? Eso Deja tu ADN Bueno, que aquí habrá ADN De media ciudad Vaya No funciona Vale, pues No sé No sé manejar No sé manejar esto A ver Eh Bueno, en el otro Bueno Sí Vale Vale Límpiate No Primero lava El El suelo ¿Qué es? Pero bueno Pero bueno Venga Venga Los sonidos Sonidos son buenísimos Chaval Eh Había un cuchillo ¿Dónde está el cuchillo? ¿Y el cuchillo? Neni No sé dónde ir No sé dónde ir Ah, mierda Mierda Me pillaron A la mierda Bastante mal Dios mío Bastante mal Ustia, esos dedos Y así acaba mi historia El policía Que al principio creía Que yo estaba herido En con Nada Es muy difícil Pero muy Muy difícil Manejar esta mierda Creo Que autodad Es más fácil de manejar Vale Está atrancada No puedo salir por aquí Vale Da igual Eh 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 Coge la No puedes coger la escoba Desde ahí Subnormal No funciona El otro No funciona Eres muy tonto Estoy empapado De sangre No puedo ir a ninguna parte Con este aspecto Aunque ahora Si cojo el cuerpo Me voy a avanzar otra vez No No Joder, que cosa más complicada La vida Venga, venga Estoy sangrando Debo de haberme cortado las muñecas con el cuchillo Los mismos cortes en los dos antebrazos ¿Y el cuchillo? Coño, ¿dónde está el puto cuchillo? El cuchillo Tengo que librarme de él Vale Bueno Como este Uy, uy, uy Que viene ya para acá Otra vez Eh Eh Sí, queda usted detenido Tiene derecho a permanecer en silencio Cualquier cosa que diga Podrá ser utilizada en su contra Y así acaba mi historia Va a ser mi último intento Y lo voy a terminar Aquí Y que le den por el culo Es que Es que Es que Es que vaya tela Ni como me ha pillado Que no tiene sentido Ninguno Vamos a coger El cuerpo Coger el cuchillo Es que Es que Algunas veces Me deja hacerlo súper rápido Y otras veces Lo hace súper lentísimo Chaval Es que No sé Está trancada No puedo salir por aquí Me da igual tu vida Como si fuera una 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 de estos Es que No lo pilla Colega El cuchillo Tengo que librarme de él Y otras veces Nada Tío Estoy empapado de sangre No puedo ir a ninguna parte Con este aspecto No tengo Es que se ve la mancha de sangre aún No tengo No tengo No tengo Pero ¿Por qué no? A ver A ver A ver Tonto del capullo Que nadie se mueva Se acaba de cometer un crimen Permanezcan tranquilos Y esperen a que llegue la policía Para que comprueben sus documentos Y así Y así acaba mi historia La policía encontró sangre en mi ropa Y me detuvo Se acabó Se acabó Porque me estoy poniendo De los puñeteros nervios Con esto De verdad Qué cosa más complicada Qué cosa más complicada Puede ser Bueno, lo dejo por aquí Que ya está bien Es un streaming Pequeño y chiquitín Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!